Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Mejor que algunos otros, y peor que muchos. Son muchos los artistas cuya popularidad han alcanzado sobrepasar varias décadas, desde que hacen su primer lanzamiento, hasta muchos años después de su muerte, y no es para menos, especialmente cuando las canciones que han interpretado han salido de situaciones de vida extremas y les han puesto toda el alma. La canción para mí es algo muy importante, yo la valoro. Yo sé que a través de mis canciones simples y sencillas, que son solamente pretextos para cantar, sé que estoy en el inventario familiar. Así ha pasado con Fuad Jorge Juri Olivares, a quien siempre hemos conocido como Leonardo Fabio, quien fue productor de cine, guionista, compositor, actor y cantante. Nacido el 28 de mayo de 1938, en Las Catitas, de la localidad de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, Argentina. Su padre, Jorge Juri Atrach, oriundo de Siria y conocido como El Turco, y de la señora Laura Fabio. Leonardo, nació en un barrio pobre, bastante complicado, tuvo que lidiar y soportar desde muy niño con el abandono de su padre. Tal vez, debido a este acontecimiento, fue que pasó gran parte de su infancia en internados, pues era conflictivo, siempre se escapó o fue expulsado. Además de una serie de robos pequeños, que lo hicieron acreedor a ser recluido en la prisión. Madre mía. ¿Ella lo bautizó artísticamente? Sí. Y me gustó. Y aunque no me hubiera gustado, lo tenía que aceptar. Porque nosotros ya era nombre de... Después de esta etapa, estudió un tiempo en el seminario, y cuando tenía la edad para hacerlo, entró a la marina. No duró mucho allí, pues prácticamente, con el mismo uniforme con el que sirvió, se fue a pedir limosnas en retiro. Su mamá, de vez en cuando le conseguía pequeños papeles para interpretar en la radio, aunque se los pagaban muy mal. Esta época, le sirvió para comenzar a preparar sus primeros libretos, aprender sobre la forma de hacer los guiones, y sobre todo, tiene la opción de conocer personas que se mueven en el medio artístico. Considero que soy uno de los más obstinados, de los más tozudos, y de los más vagos. ¿Por qué vago? Porque soy un hombre de muy poca producción. Desde pequeño, las aptitudes artísticas comenzaron a aflorar en él. En cada situación que vivía, en los lugares por donde se movía, siempre andaba con la guitarra, comenzó a intercambiar clases por trabajo. Mucho antes de tener reconocimiento, él solo cantaba en reuniones íntimas entre familiares y amigos. La plata hay que aprenderla a tener. No es una cosa fácil. No. No tenía la más remota idea de lo que era el dinero. Jamás. Cuando efectuó su debut como cantante, lo hizo en un lugar llamado La Botica del Ángel, dirigido por Eduardo Vergara Leumann. Ese mismo día, un ejecutivo de la CBS le propuso grabar un disco. Entonces, se realizó el sencillo Quiero la Libertad, que resultó ser un total fracaso. Pero inmediatamente, los mismos ejecutivos de la compañía, le propusieron grabar Fuiste Mía Un Verano, y también, o quizás simplemente, Le Regale Una Rosa, que resultaron ser uno de sus mejores éxitos, incluidos en su primer álbum, que también titularon Fuiste Mía Un Verano, en 1968. Este disco resultó ser uno de sus emblemas. Luego, después de su participación en el Festival Viña del Mar en Chile, Leonardo fortaleció su fama internacional. Antes de su participación en la música de la manera deslumbrante, Leonardo Fabio incursionó en el cine, siendo su primera participación en un programa de televisión, donde Raúl Rossi lo llevara. Allí lo ve Torrenilson, y descubre en él un posible artista, así que le da un papel importante en la película El Secuestrador. Este director es el que lo apadrina, lo protege y lo impulsa. En esa película conoce a María Banner, queda fascinado con su belleza, con la forma de ser tan especial. Juan Moreira. Juan Moreira, Soñar, Soñar, Nazano, Trujillo, y Gatica. Es bastante. Para una vida es como... Sí, es poquita producción. Casi siempre los papeles que aceptaba en las películas trataban de lo mismo, de la historia de alguien que intentaba escalar desde abajo para salir adelante. Entre sus participaciones del cine, las más representativas son Fin de fiesta, en 1960, La mano en la trampa, Dar la cara, en 1962, y Paula cautiva, en 1963. Todas, por lo menos en mí. Yo me formé escuchándola a ella, mientras escribía, tecleaba en la máquina. Ella solía muchas veces ir. Muchas películas actuando, pero su gran sueño era ser director. Y hace su debut con la película Crónica de un niño solo, en 1965. Esta película la dedica a su mentor, el también director Torre Nilsson, pues puso su nombre y prestigio en juego al recomendarle a los productores que aceptaran la propuesta que les hacía Fabio para su película. La película tenía un corte autobiográfico, por lo que narra unos acontecimientos muy similares a los días de Leonardo en el reformatorio cuando era un jovencito. Asegura el artista que, de no haber encontrado el cine, tal vez hubiera sido un delincuente. La película es todo un éxito. Más adelante, cuando continúa su faceta como director en la película El Romance del Aniceto y la Francisca y El Dependiente, esta última película no tuvo el recaudo esperado, motivo por el cual Leonardo quedó en una situación financiera muy crítica. Tenía un salón, la botica El Ángel. Le dijo, mira, Leonardo tocó un poco la guitarra y tiene canciones muy bonitas, porque no lo escuchaba, sí, tréelo. Ahora, cuando fui allá, me enfrenté a todo eso, yo nunca había pensado en cantar. Es en este momento cuando Leonardo, impulsado por un amigo, decide explorar su faceta como cantante. Fabio fue más romántico que rockero, un hombre de mucho mensaje y bastante contenido. Ninguno se esperaba el éxito musical que tuvo, finalizando los 60s y en los 70s. La disquera no daba abasto grabando discos, tuvo que dejar de grabarle a los demás artistas para producir discos solo de Leonardo Fabio, debido a la alta demanda de discos del artista, teniendo que contratar los servicios de otra disquera para producir más. Con este éxito, conoce a Carola, su amor para el resto de la vida. Ella aparece en la película Fuiste mía un verano de 1969. Toda esta fuerza, toda la fama como cantante, duró muy poco, pues su principal anhelo era cine. Principalmente, solo hacía lo de la música para ganar dinero e inyectárselo a los proyectos del cine. Así que al poco tiempo empecé a cantar la botica del ángel, a comer más seguido. Porque como director, muchos premios, pero... Regresa entonces a dirigir películas y lo hace con una que se encontraba dentro de los parámetros de la época, de corte biográfico, histórico. Así que se destaca con la película Juan Moreira en 1973, cuya vida no fue muy decoroso. Se vuelve un director bastante popular debido al tema de la película que convergía perfectamente con la situación social y política del país. Su manera de pensar va volviéndose cada vez más arraigada y va tornando un único sentido que es el de estar en contra de la dictadura. Al verse presionado entonces, decide regresar a su pueblo natal, Las Catitas. Allí cultiva un viñedo comenzando una especie de exilio dentro de la misma Argentina y allí por fin puede recuperar su pasaporte. Entonces se va para México quedándose casi un año en ese lugar. Luego, en una gira que realiza a nivel de Latinoamérica se queda en Colombia ya que sufrió una aparatosa caída y se fracturó la cadera. Se hace operar y decide instalarse en la ciudad de Pereira. Este periodo de tiempo fue muy provechoso para su carrera como artista realizando varias giras por Latinoamérica presentándose desde grandes escenarios hasta lugares muy pequeños. Bueno, mejor que algunos otros y peor que muchos pero bien porque mientras funcione esto Vuelve a tomar la dirección de películas de cine y dirige Gatica El mono en 1993 donde nuevamente sale a relucir el sentimiento hacia el peronismo que desde muchos años atrás corría por las venas de Leonardo. Prácticamente su última película dirigida fue Aniceto que retoma la segunda parte de lo que lo hizo famoso la cual se hizo en su totalidad en forma de danza una película demasiado artística pero para esta época Leonardo Fabio ya tenía muchos quebrantos de salud. después me tuvo un accidente que es lo que lo he tenido ya un accidente camino a entonces me hospedé en una casa que alquile ahí posteriormente la compré y ya nos quedamos ahí unos varios años atrás antes de su muerte Leonardo Fabio luchaba con una severa enfermedad que lo deterioraba cada vez más los médicos casi no informaban bien a pesar que había sido hospitalizado en varias ocasiones en los últimos meses antes de su fallecimiento en un comienzo se pensó que era polineuritis crónica como consecuencia de una hepatitis C que padeció la polineuritis ataca a los músculos y genera una pérdida de sensibilidad progresiva sería jodido que me doliera el alma pero por suerte todavía está intacta declaró el artista en una ocasión el evidente deterioro que sufrió el último año antes de su fallecimiento hace pensar que se trató de un boras cáncer Leonardo Fabio después de estar internado en una clínica de Buenos Aires murió de neumonía a los 74 años de edad el 5 de noviembre de 2012 todo mi amor constante y permanente y espero Dios mediante poderlos visitar chao y a ti que canción de Leonardo Fabio te gusta más déjanoslo saber en los comentarios